Ven mujer, de tus labios vuelvan a quemarme bien Que la cama pide calor, otra vez Gracias a su amor, te tomo entera y tú a mí también Nadie nos ve, solitos los dos, en un cuarto morimos de amor Gracias a su amor Gracias a su amor Gracias a su amor